Pasará el tiempo y ya verás Que todo pasa porque sí Claro que nos duele este momento Y se nos cayó el planeta al suelo Pasará el tiempo y ya verás Que no era para ti Un día de estos sentiré Que ya no pienso tanto en ti Se pondrán borrosos los recuerdos Besaré tus huellas en mi cuerpo Pasará el tiempo y ya veré Que no eras para mí Pero hasta entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo aceptamos nuestros silencios? ¿Cómo llenamos la distancia entre estos puertos? Dime tú qué vas a hacer Porque hasta entonces yo no sé qué haré Hoy nos miramos con dolor Pidiendo culpas y rencor Ya los dos haremos nuestros duelos Sacaremos cuentas y sabremos Que pasará el tiempo y ya no habrá Nada para decir Pero hasta entonces Pero hasta entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo aceptamos nuestros silencios? ¿Cómo llenamos la distancia entre estos puertos? Dime tú qué vas a ponernos frente al viento Dime tú qué vas a hacer Porque hasta entonces Yo no sé qué haré 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 ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo aceptamos nuestros silencios? ¿Cómo llenamos la distancia entre estos puertos? Dime tú qué vas a hacer Porque hasta entonces Yo no sé qué haré Dime tú qué vas a hacer Porque hasta entonces Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré